Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación. Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to re-establish diplomatic relations that have been severed since January of 1961. Going forward, the United States will re-establish an embassy in Havana, and high-ranking officials will visit Cuba. Where we can advance shared interests, we will, on issues like health, migration, counterterrorism, drug trafficking, and disaster response. Générique Générique